Tu no eres Dios creado por la humanidad, Tu no eres dependiente del hombre mortal, Tu no eres Dios que tiene principio ni final, El suplar por siempre lo será. Tu no eres Dios creado por la humanidad, Tu no eres dependiente del hombre mortal, Tu no eres Dios que tiene principio ni final, El suplar por siempre lo será. Solo tu eres Dios antes de la creación, En tu trono estás, solo tu eres Dios, Y ante ti te adoramos Señor, Con el corazón, solo tu eres Dios. Solo tu eres el camino, la vida y la verdad, Solo tu eres Dios, su nombre por siempre durará. Solo tu eres Dios, mereces nuestra libertad, Tu eres Dios, por siempre lo serás. Solo tu eres Dios antes de la creación, En tu trono estás, solo tu eres Dios. Y ante ti te adoramos Señor, Con el corazón, solo tu eres Dios. Santísimo, magnífico, altísimo, saltísimo, altísimo, Sólo eres tú, Santísimo, magnífico, Altísimo, Sólo eres tú, Sólo tú eres Dios, Antes de la creación, en tu trono estás, solo tú eres Dios, y ante ti te adoramos, Señor, con el corazón, solo tú eres Dios. Y ante ti te adoramos, Señor, con el corazón, solo tú eres Dios, solo tú eres Dios.